¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que una mujer de 37 años que en el momento de haber sido vio por Didi Combs, ya sabéis qué palabra que en YouTube no puedo decir, pero ya me habéis entendido, de haberle despojado de lo más sagrado que puede tener una persona, que es su honor, su intimidad, pues parece ser que en aquel momento tenía 13 años, es decir, una menor de edad que, también os digo, no sé qué hacía en la fiesta, una menor de 13 años, se mete en una habitación porque estaba aturdida precisamente por haber bebido un refresco, por un refresco que le habrían metido algo, se sentía aturdida, se va a una de las habitaciones de Didi a descansar y se encuentra con que está Didi con otra mujer y entre ambos pues empiezan a obligarla a hacer felaciones y bueno, una serie de cosas, por supuesto la vio, totalmente lamentable, esto lo ha comentado hace poco, ahora están saliendo a la luz este tipo de cuestiones y parece ser que Didi estaba con dos famosos más de relumbrón, no se ha dicho qué dos personas son, qué dos famosos son, pero entiendo que poco a poco irá saliendo o por filtraciones o a partir del 5 de mayo, entiendo que hay cosas que quedarán en el anonimato porque no querrán salir a la luz o no la habrán dicho los demandantes que no salgan a la luz, esperemos que podamos enterarnos, yo por supuesto estaré al tanto de cualquier novedad y es que según el país una mujer acusa a Cindy de Combs y a otro famoso desvío cuando ella tenía 13 años, la víctima que ahora tiene 37 afirma que los hechos ocurrieron en el año 2000, otro hombre afirma que el rapero conocido como Puff Daddy abusó de él hace dos años cuando tenía 17, mientras prometía convertirle en una estrella las 7 nuevas demandas, denuncias, se suman a las más de 130 existentes, que la semana pasada había 6 nuevas más, ya casi eran 130 y ahora con estas 7 pues más de 130, ¿no? O sea, al final creo que va a acabar en las 200 o por ahí, ¿eh? Todavía queda tiempo de aquí a mayo para que vayamos viendo cómo se van animando. Bueno, la rueda de demandas contra Cindy de Combs está muy lejos de parar, las últimas eran de la semana pasada, 6 del lunes por abuso íntimo y después otra del miércoles de una mujer que la acusaba de bio en el año 2018. Es decir, que este tipo, de verdad, todos los años hay algún demandante, es decir, todos los años se dedicaba a hacer esta tropería, ¿no? Bueno, pero la semana ha vuelto a arrancar con otras 7 demandas, todas ellas son anónimas y apenas hay datos de ellas más que han sido interpuestas por 4 hombres y 3 mujeres que sufrieron abusos íntimos por parte de Combs entre los años 2000 y 2022. De ellos, todo menos uno, afirman que no fueron drogados por el músico. Dos de los denunciantes, un hombre y una mujer, eran menores de edad cuando sufrieron los abusos. Tenían el 17 años en 2022 y ella apenas 13 en el año 2000. Ya estamos hablando de 37 años y del chico, como fue hace dos, tenía 17, pues ahora estamos hablando de unos 19 años aproximadamente. Además, la entonces niña ha explicado que no solo la bio Combs, sino también otro famoso más cuyo nombre no se desvela. Y nos gustaría saber, evidentemente, para al menos nosotros tener la opción de si ese actor o músico o quien sea, de no escucharlo o no verlo más. Porque es lamentable a una niña de 13 años. O sea, ¿se puede ser más cerdo? Bueno, el domingo 20 de octubre llegaron inicialmente 5 demandas, 5 denuncias, 3 de mujeres y 2 de hombres. Bueno, estamos viendo mujeres, hombres, niños... Vamos, yo creo que porque... E incluso se habla hasta de animales. Totalmente lamentable. Bueno, pero tal y como había anunciado el abogado tejano Tony Busby, más tarde se presentaron dos más de dos hombres, hasta completar las 7. Las primeras 5 fueron demandas puestas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y las otras dos en la Corte Superior de Justicia de la Ciudad. Bueno, la mujer, que ahora actualmente tiene 37 años, entonces en el año 2000 era una menor de 13 años, fue vio por el artista, también conocido como Paz Daddy o Diddy Combs. Ha explicado que los hechos ocurrieron en una fiesta en un apartamento del rapero en Nueva York y a mí me gustaría saber también, no por culpar a la chica de haber que hacía allí, ¿no? Yo entiendo que qué estarían haciendo los padres de esta niña para dejar a una niña de 13 años en una fiesta con Diddy Combs. Pero no porque fuera Diddy Combs, porque en aquel momento no se sabía lo que hacía. Vale, de acuerdo. No sabíamos que en el año 2000 hacía este tipo de fiestas. Y hasta dónde llegaban. Pero yo es que no sé, un hijo o una hija con 13 años en una fiesta con adultos y yo no estar presente, yo no lo entendería. Bueno, fue después de que ella intentara colarse los MTV Premios Video Music Awards, unos famosos premios de vídeos musicales que se celebraron en la Radio City Music Hall de la ciudad en septiembre de ese año. La chica se acercó al lugar y al no conseguir entrar, habló con los conductores de la limusina y uno de ellos comentó que a Con le gustaba la jovencita y dijo es lo que Diddy está buscando y le animó a pasarse más tarde a la noche por una fiesta. Vale, insisto, que aunque la chica quisiera ir a conocerlo y fuera su ilusión y ella no quisiera hacer nada con él, pero quisiera ir para conocerlo o lo que fuera, eso no significa ni que él la vio, ni, ya me entendéis, ni que los padres le permitieran o no supieran dónde está una niña de 13 años a las 1 o las 2 o las 3 de la mañana. Para mí es incomprensible. Bueno, según su testimonio, nada más llegar a la casa fue obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad y después cuenta que fue drogada con una bebida, algo que las víctimas de Con también han denunciado estos meses. Le parece ser que le gritó ya estás lista para la fiesta. Le dijo Con a la víctima según su denuncia, donde también recuerda que tenía una mirada enloquecida, según ella, antes de que Con la vio también la vio... Es que hay palabras que no se pueden decir. Otro hombre famoso cuyo nombre no se da y una mujer famosa de la que tampoco desvela su identidad que observó la escena. Es decir, que había involucrado otros dos famosos más, un hombre y una mujer. O sea, totalmente lamentable. Aparte de Didi Combs. De verdad, totalmente lamentable. Bueno, el hombre que ha denunciado sufrir abuso cuando era menor ha explicado que era una aspirante artista hace dos años, en 2022. Entonces tenía 17 años y fue invitado a una fiesta de Combs que le ofreció una bebida, lo drogó y después abusó de él íntimamente. La demanda se lee que le aseguró que podría hacer de él una estrella. Es decir, que era un patrón que habitualmente él llevaba a cabo su modus operandi para convencer a chicos y chicas jóvenes para que fueran a sus fiestas. Pues bueno, porque por lo que fuera este chico está perturbado y le iba el morbo ese. Pero claro, no lo hacía con consentimiento. Que no se debe hacer un adulto con un menor y muchísimo menos sin consentimiento. O sea, imaginaros, ¿no? Totalmente, yo espero que cumpla una cadena perpetua como poco. Bueno, además de Nueva York, el resto de las denuncias por abuso íntimo tienen como escenario las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas. Dos de las mujeres también han afirmado que fueron drogadas por Combs y después Vio, uno de los hombres cuenta que fue drogado por Combs que después la atacó íntimamente. Además, también asegura que un famoso cuyo nombre tampoco da también abuso de él. En ese momento, otro hombre explica que Combs le realizó tocamientos no deseados en una fiesta de su firma de bosca en Los Ángeles, California. Estas siete víctimas están representadas por el bufete de los Tony Busby. Ya hemos hablado de él, que son los que llevan la 120 demanda o casi 130. Bueno, Combs está en una célebre prisión de Brooklyn, en Nueva York. Y el juicio, como sabéis, se celebrará el día 5 de mayo. Lo dejamos por aquí porque aquí acaba más o menos la información. Ya luego es un poco rememorar que estuvo con Casey Ventura y demás. Y bueno, en fin, la verdad que totalmente lamentable. Me gustaría que saliera a la luz. De verdad, aunque sea por una filtración, me haré eco, por supuesto. Si sabéis de algo, me lo mandáis aquí a mis redes sociales. Quiero saber quiénes son esas personas que también fueron implicadas con esta menor de 13 años. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.